Nuestra orden profesional ha puesto a disposición de todos los ingenieros la pasarela de pagos. Esta nueva plataforma que va a permitir que usted, ingeniero, desde el lugar en donde se encuentre, va a poder realizar el pago de sus cuotas institucionales. ¿Dónde va a poder encontrar esta nueva plataforma? Visitando nuestra página web www.sipcusco.org.pe en el que también va a poder encontrar los términos y condiciones de esta nueva pasarela de pagos. Ahora sí, les presentamos nuestro siguiente segmento y nos referimos a Hablemos de Ingeniería. Para ello, hemos invitado al capítulo de Ingeniería Industrial también en participación de Zunafil para que puedan hablarnos acerca de la asignación de un supervisor o del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, más aún en los tiempos del COVID. Acompáñenos a ver el siguiente diálogo técnico. Estimados colegas ingenieros y a todos nuestros seguidores de las redes sociales, buenas tardes. Darles la bienvenida al segmento de Hablemos de Ingeniería del programa La Hora del Ingeniero del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. En esta oportunidad, a través de la participación del capítulo de Ingeniería Industrial de Nuestra Orden Profesional, compartiremos con ustedes un diálogo técnico acerca de la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Para ello, hemos invitado al especialista legal de Zunafil, Intendencia Regional del Cusco, abogado John Edward Quintanilla Guillén, y es muy grato saludarlo cordialmente y darle la bienvenida al programa La Hora del Ingeniero. Doctor. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. Agradecerles por la invitación. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a través de la Intendencia Regional del Cusco, les hacemos llegar nuestro saludo y nuevamente reiterar el agradecimiento por compartir este momento de conversación con un colegio tan importante, Colegio de Ingenieros, que tiene mucho que ver y tiene mucha implicancia respecto al cumplimiento del marco normativo laboral, sobre todo en prevención de seguridad y salud en el trabajo. Así es. Bueno, como ya lo habíamos indicado, el día de hoy vamos a conversar sobre la conformación, o bueno, específicamente sobre el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Nosotros, los ingenieros, en todas las actividades que realizamos, en la mayoría de actividades que realizamos, estamos involucrados con la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, además de que la ley nos los obliga en todas nuestras actividades. Es así que, bueno, yo deseaba hacerle algunas preguntas para que usted nos saque de esas dudas y además nos dé un alcance de Zunafil. ¿Cómo piensa Zunafil respecto al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo? Entonces, ingeniero, yo quisiera consultarle, preguntarle primeramente, ¿qué es un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo y por quiénes están conformados? Bueno, para hablar del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, digamos, dado este contexto de pandemia que estamos viviendo, sería importante remarcar el marco normativo laboral que regula todo este tema de la seguridad y salud en el trabajo. De modo que es importante señalar que la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo es una norma que está vigente desde el año dos mil once. Su reglamento se emitió al año siguiente, sin embargo, cautela todo un mecanismo de procedimientos formales que exige al sector privado y también al sector público y también a los trabajadores independientes que se adecúen en este mecanismo de prevención. Esta norma, digamos, en Arbola, hace referencia de manera insistente incluso en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en algunas sentencias de la Corte Suprema, respecto a los principios de prevención. Entonces, como les digo, es una norma en dos mil once, entre todos los principios, hay un principio de prevención y lo que busca es que haya una sensibilización, una capacitación y un conocimiento de parte de los trabajadores respecto a esos mecanismos previos a que ocurra un accidente o ya sea de lesión o finalmente de muerte. Entonces, este contexto, que es el general, digamos, se ha venido a desarrollar de manera específica y con mayor incidencia, dada esta situación de pandemia que, como bien ustedes saben, hemos tenido un momento en el cual ha habido una paralización total y luego ha habido una reactivación a través de los planes COVID. Estos planes COVID son una partecita de lo que establece la ley que les estoy haciendo referencia que viene desde el año dos mil once. Entonces, estas normas hablan sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto de una cantidad determinada de trabajadores. La norma señala de veinte a más trabajadores, haces un comité, y de veinte a menos, haces, este, designas a un supervisor. Esta norma de seguridad y salud en el trabajo, dado este contexto del principio de prevención, todo aunque está regulado, digamos, resguardo a un derecho fundamental, como es el tema de la, de la, del trabajo seguro, ¿no? Este, en esta relación entre el empleador y el trabajador. Además, hace que, digamos, tengamos mucho cuidado en, en, en determinar cuál es la función que hace ese trabajador. Y esa es parte de la labor que realiza, digamos, de manera continua a través de seguimientos del Comité de Seguridad. Otro temita más para enfocar este tema del Comité, y es que, imagino que hay muchos que trabajan tanto en el sector público como en el sector privado, se han emitido otras normas que también hablan de seguridad y salud en el trabajo, incluso mucho antes de esta norma del dos mil once que les acabo de mencionar. Es la norma técnica EG cincuenta, ¿no es cierto? Y construcciones en las cuales también hace un desarrollo del tema de seguridad y salud en el trabajo. Esta también se integra a esta norma, el año dos mil once, no es que la deroga, ¿no? Como es un principio de prevención, se entiende que esta norma es supletoria. Mientras haya normas que beneficien de mejor manera para prevenir algún riesgo a la salud del trabajador, se privilegia en su aplicación de moque. Tanto esta norma G cincuenta, como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Decreto Supremo 011 en dos mil diecinueve, por ejemplo, para actividades de construcción en el sector privado, son normas que en realidad se van complementando, ¿bien? Entonces, es todo un mecanismo normativo que es necesario aclarar, dadas las modificaciones que se han hecho a estos dispositivos legales. ¿Por qué hago referencia a ello? Perdóname, Víctor. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si nosotros revisamos la norma Gero G cincuenta, no habla del Comité de Seguridad y Salud, no habla de 20 trabajadores, pero dada la vigencia de esta norma de la Ley 29.783, es necesario marcarnos a lo que establece esta norma porque se viene a convertir en una norma matriz, ¿no? De todas las normas que estamos hablando, la G cero cincuenta, el Decreto Supremo 11 de dos mil diecinueve de trabajo, e incluso los planes COVID, ¿no? Hay un mecanismo que la norma establece, digamos, para la conformación, ¿no? ¿Cómo se conforma? Se conforma a través de elecciones, dice la norma, efectivamente, de manera paritaria. Este, como mínimo, si pasamos de los 20 trabajadores para arriba, tiene que ser conformado por cuatro, cuatro personas en el, digamos, del Comité de Seguridad, y es un mecanismo netamente formal que justamente es lo que revisa la zona, ¿no? Que se cumpla con la formalidad de la ley, ¿no? Que establece que son, si son de 20 para arriba, cuatro como mínimo, y así la norma incluso sucesivamente va incrementando, ¿no? Si son de 100 trabajadores a más, serán seis, y así sucesivamente hasta 12, en personas que puedan representar este Comité de Seguridad, ¿no? Son temas netamente formales que también lo hablaremos al detenimiento del día. Díganos, y en este contexto del COVID, bueno, si bien es cierto, hay muchos trabajadores que están realizando trabajo remoto, díganos, ¿es posible que esos trabajadores que están realizando trabajo remoto, y digamos, si ellos pertenecen al Comité de Seguridad y hacerlo en el trabajo? ¿Es posible que se reúnan, o bueno, que asistan a su reunión mensual, que es obligatoria, mediante medios virtuales, o no es posible? La norma señala la obligación de la reunión por parte del Comité una vez al mes, entre otras de sus responsabilidades. No existe una limitación respecto de la forma, ¿no? En realidad lo que se pide es que se reúnan. Si lo hacen de manera virtual, que en la medida de sus posibilidades, digamos, tenga contundencia respecto de qué es lo que están verificando, ¿no? De acuerdo a sus funciones. No es que se reúnen de manera virtual y conversan y no llegan a ningún acuerdo y no hacen ningún tipo de verificación. No, las reuniones tienen que estar acorde a sus funciones que establece la ley, y de acuerdo a su mismo plan COVID, porque se entiende que han programado capacitaciones, han programado, digamos, control de personas, si es que hay alguno que está, digamos, haciendo actividad presencial en obra, ¿no? Este, toda una serie de mecanismos que, digamos, el comité tiene que vigilar y, digamos, hacer incluso las recomendaciones del caso. No existe limitación respecto de la forma, pero sí, digamos, que esté debidamente, este, acreditado a través de los libros de actas. Si hay una reunión virtual, tendrá que generarse los mecanismos e incorporarse al libro de actas que es de dominio del comité de seguridad. Excelente. ¿Y cuánto dura, más o menos, el mandato de un comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Por cuánto tiempo se le elige? La ley establece, este, un periodo de un año máximo a dos, ¿no? Entonces, por el cual, digamos, tiene su mandato, su periodo de vigencia del comité de seguridad. ¿Y qué pasa cuando, bueno, sucede en muchas ocasiones que hay algunos integrantes de este comité de seguridad y salud en el trabajo, tanto de los, de la parte empleadora como de los trabajadores, que no asisten a la reunión, se ausentan? ¿Qué hacemos con ellos? La norma establece que cuando nombramos a los integrantes también debe tener este suplente. Recordemos que es, a ver, un poquito para adelantar, la elección del comité de seguridad se hace incluso con votaciones, como las que hacemos, digamos, para una elección de algún candidato, algún funcionario, ¿no? Se hace un mecanismo público, todos los trabajadores depositan su voto, se hace un contero, hay que llenar actas, todos los procedimientos formales que están regulados por la norma. Y, este, una vez que se determine, este, digamos, quiénes son los representantes, los que quedan son, digamos, este, integrados también como suplentes. Entonces, cuando se ausenta, se entiende que el suplente va. Este, probablemente la, la pregunta va en el sentido si, este, además existe alguna sanción a estas personas que, habiendo sido elegidos como parte del comité de seguridad, no asisten o no hacen función, no hacen nada. Efectivamente, hay que recordar que como es una norma cuyo principio es la prevención, que resguarda un derecho fundamental respecto a la vida y la salud del trabajador. Entonces, esta situación puede merecer incluso un proceso disciplinario por parte del empleador a su trabajador, que es miembro del comité, y finalmente, si se acredita una infracción, incluso pueden recurrir a un procedimiento de despido. No solo de sanción, sino también de despido. Entonces, hay que tener un poco de cuidado en ese mecanismo porque esta norma sí faculta que el empleador pueda implementar mecanismos de procesos disciplinares, incluso por la no asistencia a las capacitaciones por parte de los trabajadores también. De modo que hay situaciones que hay que tenerla, digamos, este, muy en cuenta y sí, va a ser importante la, digamos, el detalle que vamos a abordar el día. Excelente, doctor. Y, bueno, en cuanto a lo que es las funciones de este comité, una vez que son elegidos los representantes, ellos, ¿cómo realizan sus funciones dentro de las instituciones o de las empresas? ¿Dejan sus funciones prioritarias para hacerlas del comité? ¿O cómo, cómo más o menos ellos realizan estas funciones del comité de seguridad y de trabajo dentro de sus empresas? La norma señala que el empleador tiene que dar las facilidades a los miembros del comité para que realicen su función de control y vigilancia respecto de los temas de seguridad y salud en el trabajo. Incluso cuentan con una licencia hasta de 30 días para específicamente abordar estos temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tiene que ser lógicamente en el horario del centro de trabajo y es una situación que tiene que, digamos, acordarse con el empleador. Excelente. Y en el ámbito que ustedes son especialistas, una vez que supongamos o simulemos una inspección de parte de su fila o una empresa, ¿cómo verifican o cómo inician la verificación en cuanto a lo que es la conformación o el funcionamiento del comité de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, la norma establece y ya determina incluso formatos estandarizados respecto de que el de las actas para la conformación del comité, este, ha establecido, digamos, cómo debe ser la identificación de peligros y riesgos, este, ha señalado cuáles son los equipos mínimos para, por ejemplo, este, los botiquines que debe haber en obra, este, entonces hay mecanismos, digamos, que de acuerdo a norma se verifican de manera formal, ¿no? Si lo que tienen en la obra es lo que dice la norma. Si eventualmente hay una empresa que ha cumplido con su procedimiento, pero cuando el inspector va y verifica que no hay, no hay, digamos, lo que dicen los documentos que tiene la empresa, entonces, de acuerdo a ley, se aplica el principio de la primacía de la realidad. Este principio le faculta al inspector a que verificando en obras pueda determinar si eso coincide con lo que efectivamente tiene. Si no es así, pues aplican el principio de la primacía de la realidad que están observando y esto faculta que puede iniciarse un procedimiento de sanción y finalmente probablemente hasta una sanción, ¿no? Entonces, no es que la empresa hoy en día tenga sus documentos y lo deje ahí para que cuando venga el inspector se lo muestre, sino que además tiene que ir acompañado justamente de la vigilancia, el control, que es obligación del empleador y también de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Y en el caso de las sanciones, bueno, muchos se preguntan, ¿y cuánto? ¿Cuánto es la multa a la sanción por no tener un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo? ¿De qué tipo? ¿Es leve, grave, muy grave? La conformación del Comité de Seguridad en el trabajo, este, bueno, primero empezar porque la, por nuestro reglamento, ¿no? Que establece la tabla de sanciones. Así como la policía de tránsito que tiene una relación extensa de infracciones por pasarte la luz en rojo, por no tener tu triángulo de seguridad y etcétera, ¿no? Y muchas infracciones que alguna vez lo habremos revisado. Sunafil tiene una tabla similar, una tabla bastante extensa. Quizá, perdón, enfatizar en el sentido de que hay infracciones que son catalogadas graves, perdón, leves, graves y muy graves. Y esto se diferencia, este, por tipo de régimen. Por ejemplo, hay empresas que son microempresas, hay empresas que son pequeñas empresas y otras que, no son MIPES, ¿no es cierto? Entonces nuestra tabla establece esta categoría de leve, grave, muy grave en cada uno de estos regímenes. Y de acuerdo a esa actividad se va sancionando en un porcentaje de la UIT. De modo que, este, digamos, en términos generales, por temas de seguridad y salud en el trabajo, puede irrogar hasta un máximo de más de nueve mil soles por trabajador en una multa muy grave. Incluso por, por ejemplo, como un ejemplo, si un inspector le pide una documentación y la empresa no la presenta, entonces puede, este, imponerse una multa en, como máximo en, en este nivel, por trabajador. De hasta nueve mil soles por trabajador. Por trabajador. Y si hay muerte de un trabajador, se contabiliza por la totalidad de los trabajadores. Entonces hay que tener ahí un poquito de, de cuidado, este, el día nueve también vamos a hacer un poquito de referencia para ir caso por caso. Sin embargo, la idea general, dada esta división de regímenes laborales, podría decirte que, como, digamos, máximo por trabajador, estaríamos hablando de nueve mil soles, este, como multa. Excelente, doctor John. Bueno, ha sido bastante explícito en cuanto a lo que es el Comité de Seguridad y Luz del Trabajo. Bueno, quisiera pedirle algunas conclusiones acerca de este tema, por favor. Bueno, esta norma es una norma, este, por la cual, digamos, la Zonafil va verificando el cumplimiento formal y cómo se aplica, cómo está aplicando el trabajador, el empleador, también el trabajador, digamos, este, esta norma. Recordemos que como es un tema de prevención, se sanciona por los mecanismos de no prevenir, o sea, acá no estamos hablando de necesariamente la muerte o la lesión física de un trabajador. Si se evidencia que no hay un mecanismo de prevención, ya irroga una, una sanción. De modo que, digamos, mientras más capacitados, mientras exista más coordinación, identificación de los peligros y riesgos en determinada actividad, va a ser mucho mejor, tanto para la empresa como para los trabajadores. En todo caso, perdón, invitarlos a todos, este, los miembros del Colegio de Ingenieros del Perú, a que puedan asistir este día nueve de marzo, a efectos de que podamos realizar una charla y nutrirnos de, este, compartir incluso información, no con la finalidad de sancionar. Finalmente, la Zonafil, como ahora, gracias a su invitación, venimos realizando actividades de capacitación a múltiples entidades, porque también es parte de nuestra función. Lógicamente, cuando ya entramos en una acción de fiscalización, digamos, no vamos a ir a orientar, vamos a ir a fiscalizar el cumplimiento de la norma. Entonces, va a ser más que oportuno que el día nueve puedan concurrir, hacer todas las preguntas sin ningún temor a alguno, a efectos de poder aclarar algunos mecanismos e ir superando este tema normativo, que bien podría generar un dolor de cabeza dada, digamos, la unerosidad de las multas que impone la Zonafil. En todo caso, agradecerte nuevamente por la invitación y con, digamos, la expectativa del día nueve para poder ir dialogando, algunos detalles que puedan surgir en el desarrollo de la ponencia, en el cual vamos a tener algunas diapositivas para poder, digamos, graficarlo de mejor manera estos detalles, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación, ante todo, para el día nueve de marzo, por favor, a los colegas, para tener la mayor audiencia posible en este tema tan importante como es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de nuestras empresas e instituciones, para saber cuál es la conformación y demás detalles técnicos, y además que ustedes puedan participar también, para poder realizar las preguntas, las dudas que podamos tener, porque hay muchísimas dudas acerca de tantos detalles, ¿no?, que está en la norma, pero con la ayuda del doctor John Quintanilla, bueno, vamos a poder superarlas. Bueno, muchísimas gracias, doctor John Edward Quintanilla Guillén, especialista legal en Zonafil, Intendencia Regional del Cusco, con quien desarrollamos el tema de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Será hasta una siguiente oportunidad, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista, y a todos los colegas, manténgase conectados con la obra del ingeniero. Muchísimas gracias.